Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia. Estamos aquí acompañados con los estudiantes de la Unidad Educativa Calajahuira para poder nuevamente lanzar el reto Ciudad Naturaleza, el cual el Gobierno Municipal de La Paz está participando de manera activa y directa con la Secretaría de Culturas y Turismo y la Secretaría de Gestión Ambiental y la Secretaría de Educación y Desarrollo Social. Como todos saben, este reto que se realiza cada año está siendo retomado en esta gestión. El Gobierno Municipal de La Paz está apoyando para poder realizar actividades con todos los jóvenes estudiantes de nuestro municipio y poder realizar el mayor número de registros de capturas de nuestra naturaleza. El 2019, la Ciudad de La Paz ha sacado el segundo lugar en el reto Ciudad Naturaleza y esperamos que este año saquemos el primer lugar con la ayuda de todos. Mediante la Secretaría de Educación se ha realizado la movilización de más de 500 estudiantes con la participación de 15 unidades educativas en todo nuestro municipio y hoy, desde el día de hoy, se están realizando las capturas en tres lugares, en los tres bosquecillos que tenemos en nuestra ciudad, donde ya se han desplegado nuestros estudiantes desde primeras horas de la mañana y ahora estamos aquí en este lugar con los estudiantes que ustedes pueden ver, quienes están realizando también sus capturas y participando en este reto. Pedimos a toda la ciudadanía, a todos los jóvenes, a todas las personas que amen la naturaleza, que les guste investigar, que les guste poder ver todo lo que contiene nuestra ciudad en cuanto a naturaleza, en cuanto a animales, a plantas, a todo lo que tenemos en áreas verdes puedan realizar las capturas y podamos lograr salir primeros en el reto. Es una actividad que mueve a todo el municipio, agradecemos mucho al personal que ha estado realizando las gestiones, las actividades de logística para que puedan realizarse los registros y puedan participar el mayor número de la ciudadanía en este reto y también agradecemos a nuestros aliados quienes han colaborado en toda la actividad y esperamos que estos tres días podamos tener el mayor número de registros y sigamos realizando y participando todos en este reto tan hermoso y que también ayuda a lo que es prevalecer y también conservar nuestra naturaleza. Este municipio es conocido por uno que tiene mayor cantidad de biodiversidad, entonces tenemos todo para ganar este reto y vamos adelante, ganemos. Chicos, necesitamos su apoyo, sabemos que lo están haciendo muy bien, saquemos fotos y a todos los que nos están viendo, por favor, bajen la app de Innaturalist y empiecen a tomar fotografías, sean parte de este reto y compartan todo y seamos más grandes como municipio, crezcamos y seamos campeones. Gracias por todo. ¡Bravo para ustedes! ¡Que viva la paz, muchachos! ¡Que viva! ¡Eso, vamos adelante!